Música Estamos en este centro de trabajo de Gendarmería en la cual, en conjunto con los reos, ellos producen la uva bajo nuestra tutela y nosotros hacemos el vino. Música Música El tipo de cepa que tenemos acá es un moscatel de Alejandría de más de 100 años de plantación y producimos del orden de entre 5.000 y 6.000 botellas en la cual manejamos la cantidad de kilos para poder hacer un vino de calidad en las condiciones que implica el sur de Chile. Música Música El sentimiento que nosotros tenemos acá como funcionarios de Gendarmería y el trabajo que hacemos con los internos es realmente gratificante el saber de que el producto que los internos están trabajando está, cierto, saliendo en diferentes partes del mundo. Música De este viñedo nace moscatel Los Confines se llama Los Confines porque estamos en Angol que eran los confines del reino de Chile en la época de la colonia y además para mí la Araucanía es el confín de la vitivinicultura en el sur de Chile. Mi bisabuelo llegó desde la Emilia Romagna, una región de Italia a Capitán Pastene, un pequeño pueblo que queda a 60 kilómetros de acá de Angol. Llegaron en 1904 y mi bisabuelo Antonio Lanelli fue uno de los primeros en plantar un viñedo en la localidad de Capitán Pastene. Creemos que cepas italianas como Sangioese y Nebiolo pudiesen haber sido plantadas en esos años. Viñedos que ya no existen pero que esperamos recuperar y volver a esas tradiciones de nuestro antepasado. Lo que caracteriza el clima en el sur de Chile es que da una condición de frío mucho más grande que en la zona central la cual permite en la variedad adecuada que la madurez sea mucho más larga y eso optimiza hacer vinos de gran calidad. El tipo de suelo que tenemos acá en general en la región son todos suelos de origen volcánico y en específico acá es donde comienza la cordillera en Aguelbuta. Es un suelo específicamente en el caso de este viñedo franco, profundo, más bien negro pero que da una condición de contención y mantención de agua lo cual permite que la parra produzca sin estrés y sin regarse. El futuro de nuestro proyecto Vitivinícola es seguir creciendo en variedad de vinos y también seguir mejorando en calidad. Creemos que esta región tiene mucho potencial pero todavía queda mucho por conocer por lo tanto seguimos recorriendo la región buscando nuevos desafíos, buscando nuevos suelos para seguir pensando en nuestro proyecto futuro. Los invitamos a conocer Viña Capitán Pastene en el corazón del Valle de Mayeco. Salud, salud. 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 Gracias.